Comienzo un nuevo día y estoy bien Me fluye la energía más de cien Nada me detiene Soy un ganador Camino pa' delante como un tren La lucha sin mi vida no sepa La vida me ha vuelto Loco y soñador Me enfrento a cada reto Sin temer Procuro ser mejor que el día de ayer Esa es mi bandera Esa es mi misión Reparto buena vibra por doquier Mi vida es un derroche de placer Por eso la bailo Como esta canción Así es mi vida Es que así es mi vida No hay nada de malo Para lo malo aquí no hay cabida Así es mi vida Es que así es mi vida No pienso en problemas Porque bailando todo se olvida Eh, 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 eh Presco Eh, 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 oh Estamos en la vida Que a mí me tocó Eh, 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 eh Presco Eh, 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 oh Es que así es mi vida Presco vivo yo Presco 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 Vivo yo